¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Gol, Burgos! ¡Gol, Burgos, 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 Burgos! Una contra perfecta a los 40 minutos de juego, contra perfecta, Central Córdoba quedó habilitado, Burgos se fue, se fue el 8. Se la cruzó a Diego Torres sobre el caño izquierdo a la pelota, entró, tranquila, Burgos a los 40 para romper un poco el hielo en esta tarde fría aquí en el arroyito sobre la ruta 4, Central 1, Independencia 0.